De estar dentro de las potencias del mundo durante gran parte del siglo XX a comienzos de 2000, Argentina vivió la peor crisis económica de su historia. Una serie de factores internos y externos generaron un caos de proporciones en la nación transandina. Argentina llegó un momento en que simplemente no pudo pagar sus deudas, no pudo mantener la paridad uno a uno, y hizo una cesación de pago, dijo no pagamos la deuda, y además devaluaron el peso y luego lo dejaron flotar. Entre 2001 y 2002 existía más de un 23% de desempleo, una inflación del 41% y una tasa de pobreza que llegó al 57%, crudas cifras que marcaron el capítulo más oscuro de la economía transandina. Solo en 2003 el sistema financiero del país comenzó su recuperación y actualmente las proyecciones económicas son auspiciosas. Yo creo que la política cambiaria a Argentina les ha ayudado mucho a recuperarse de la crisis. Además el gobierno ha tenido una política fiscal bastante laxa, digamos, ha apuntalado la demanda muchísimo a través del gasto público. Según datos del Fondo Monetario Internacional, tras la crisis la economía argentina ha crecido en el orden del 8% anual, a excepción de 2009 debido a la delicada situación financiera mundial. A Argentina se ha beneficiado mucho del crecimiento chino, a China se le exporta soja, aceite de soja y varios otros productos. Pero es el fantasma de la inflación la principal amenaza para el mercado argentino. Según calcula el gobierno de Cristina Fernández, para los próximos años se prevé un nivel de inflación de un 9%, datos que sin embargo han generado desconfianza al otro lado de la cordillera. La inflación y sobre todo la manipulación denunciada por la oposición de los datos inflacionarios es un tema, digamos, que claramente está presente en una economía argentina que tiene tradición de eventos hiperinflacionarios, que hace muchas veces el proceso de crecimiento un proceso frágil. Por ahora Argentina ha enfrentado de manera sólida la crisis económica mundial e incluso el FMI proyecta que su crecimiento en los próximos años será uno de los más grandes de América Latina. Y son precisamente estos datos los que le han dado un fuerte espaldarazo a Cristina Fernández de estar cada vez más cerca de la reelección. Mario Arriagada, CNN Chile.